Por ella, por todas. Es un movimiento que integra un grupo plural de mujeres activistas, académicas y políticas que suman experiencias para impulsar acciones por los derechos de las mujeres. Juntas pretenden lograr la hazaña histórica de tener la primera mujer presidenta de México. Mariana Benítez, diputada del Estado de Oaxaca y abogada feminista, Lorena Villavicencio, abogada feminista y exdiputada federal, así como Tere Ramos, exdiputada local de la Ciudad de México, son las fundadoras de este movimiento. Ellas estuvieron presentes en un restaurante en el Centro Histórico de la Ciudad de Saltillo, donde llevaron a cabo una reunión con mujeres coahuilenses afines a esta ideología. La doctora está preparada no solo académicamente, sino también es una mujer que lleva recorriendo casa por casa desde muy joven el país. Es quien puede seguir la lucha de nuestro actual presidente, porque es una persona que es congruente con lo que piensa, dice y hace. Y eso es muy raro en la política. Y también México está viviendo una transformación de empoderamiento hacia la mujer, no solo en la vida política, pública, sino también social, en la actividad privada. Es momento de las mujeres, es momento, se están dando las circunstancias de que llegue por primera vez a México una presidenta mujer y yo simpatizo con ella y yo voy a hacer todo aquí en Coahuila para que la gente la conozca y sobre todo invitar a todas las mujeres a que se unan a este movimiento. Esto es una invitación hacia todas las mujeres del Estado. Cecilia Guadiana será la encargada de llevar el capítulo en Coahuila de este movimiento, que sin lugar a duda apoya a la doctora Claudia Sheinbaum. Desde Saltillo, por ella, por todas. Si llega a ella, llegamos todas. ¡Hombre de Chihuahua! Para Atiempo.tv, desde Saltillo, Coahuila, Ivonne Aguilera.